Hey shorty, ¿cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica, porque ya nunca te darán problemas Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final, ¿por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, oh, hey, y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La luna fue que yo te di un besito, tamo la peja en la pared pegadito La noche es nuestra, una noche muy meta, mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Que de este rato quiero chingarte infinito Uh, 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 tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave, hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No voy a olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, oh, hey, y la luna fue testigo De, el calor de nuestros cuerpos encontrados, oh, hey Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Haz el amanecer escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna, mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey, voy de punta en blanco con la bata Millonaria con jubis barata Tome que da bien con una whitey Tome que en casa soy una whitey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enredada Te quedaste en mi mente hospedada Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Oh, oh, oh Los legendarios Fue tapar la última misión Lo único Ah, ah, ah